¿Eh? ¿Qué te pasa ahí? Estaba jugando con tu jugueteco, solita, y riyéndote. Ay, pero qué niña más bella. ¿Esa es tu favorita? ¿Sí? ¿Esa? ¿Esa es tu favorita? Esta aquí. ¿Esa es tu favorita? ¿Esa? Ay, mami. Hey, that's a big smile. Hey, you. Daria, ahora te va a limpiar el cuckoo. Hey, mami. Buenos días. Buenos días, mamá. Preciosa. I love you. Preciosa, mi niña. Qué linda, mi niña. Ay, you. Qué cosa más linda. Ay, you. Sí, tú tienes cuckoo que hagas limpiártela. Sí, yo lo sé, yo lo sé, pero tú estás feliz. Debe ser que cogiste leche buena. Se quedó bien de nada. Ok, mami. Bueno, vamos a cambiarte, ¿ok? Alright, love you. I'm so happy. Bye.